Es sumamente positivo haber no solo organizado los eventos, sino convocado a toda esa cantidad de personas. Me refiero al ámbito escolar, ya sea de la ciudad, que siempre responden con mucho entusiasmo, las escuelas de la zona que siempre participan, apadrinadas por la Casa Cooperativa. Hablar del ámbito nacional, donde lo hace la fundación del Grupo Sancor Seguros, y en el ámbito internacional, donde las actividades son compartidas, haber tenido la visita de hermanos cooperativistas de Brasil, de Nueva Petrópolis, también de Candelaria. Empezar las relaciones internacionales con Fray Bento, que en Uruguay hay que resaltar que la capital nacional del cooperativismo es rotativa. Fray Bento lo fue hace dos años atrás, lo va a volver a hacer en los próximos años. de Paraguay no es la primera vez que están aquí, sino ya lo han hecho en otras oportunidades. El balance es sumamente interesante en la respuesta. Es decir, que han venido cooperativistas del ámbito nacional, que en otras oportunidades nunca habían estado en Sunchal y vieron de qué forma se celebra. Y creo que se fueron tomando un mensaje de que se debe empeñar cada una de las ciudades en celebrar el Día Internacional de las Cooperativas, el Día Nacional del Cooperativismo. Hay algo que destacar, este año tuvimos la visita de la Presidenta de la Asia América, que si bien reside en Montevideo, una visita del ámbito internacional, que es la primera vez que está aquí porque ocupa ese puesto hace pocos meses, y que ha quedado, creo que, impactada. Y se llevó muchísimas ideas, no solo para Uruguay, sino para la Alianza Cooperativa en el rol de América Latina, sobre todo. Eso puede hacer que se abran nuevas puertas para el relacionamiento. Seguramente lo va a haber en el transcurso del año 2019 y 2020. Las ideas fueron profundas, creo que vamos a comenzar ya cercano a ampliar las relaciones con Uruguay, no solo con el límite argentino, como el caso de Fraivento, sino con otras ciudades. Por ejemplo, Canelones, que hoy es la ciudad capital del cooperativismo en Uruguay. Y me parece que no solo eso, sino que las tareas de capacitación que lleva adelante la Casa Cooperativa se fueron complementando muy bien a lo largo del año y lo están haciendo en forma exitosa. Para mí el balance es sumamente positivo, y debo agradecer a todas las personas que colaboraron y que colaboran a lo largo del año para que esto sea posible. Estamos en la cima del mundo en materia de cooperativismo, claramente. Una muestra clara es el hecho de que el día miércoles celebramos en Sunchales, en la capital nacional del cooperativismo, el Día Internacional del Cooperativismo, con la presencia del presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, es decir, fue el acto central del cooperativismo en el mundo el que ocurrió aquí en Sunchales el día miércoles. Además, con todos los detalles que bien brindó Raúl, pero para destacar, el encuentro internacional de cooperativas escolares con centenares de niñas, niños y jóvenes de todo el mundo, o mejor dicho, de Latinoamérica en este caso, y esta referencia que somos para países de Latinoamérica, pero también para países de Europa en cuanto al desarrollo del cooperativismo escolar. Entonces, claramente estamos en la cima del cooperativismo en el mundo, pero también es importante decir que esto no solo es bueno, es positivo para las cooperativas y los cooperativistas, tenemos 30 cooperativas aproximadamente en la ciudad, incluyendo las cooperativas escolares, digo, no solo beneficia directamente a ese ámbito, sino que beneficia a toda la comunidad, es toda la comunidad que asciende hacia esa cima también, por los valores, por el desarrollo que genera en lo personal, pero también en lo colectivo. Así que por eso es que nosotros nos damos estas oportunidades de celebrar al cooperativismo, porque creemos que ahí está nuestra necesidad de potenciar para beneficiar a toda la comunidad.